Hola amigos y amigas de Hormiga TV, les habla Juan Alarcón y les comento. The Hollywood Reporter confirma que la nueva película sigue adelante y con más fuerza que nunca, puesto que ritera a Jamie Foxx como gran estrella de esta nueva adaptación y se confirma el fichaje de un nuevo equipo de guionistas, dos de ellos con sobrada experiencia en adaptaciones cinematográficas superheróicas. Tras la reciente promesa de Todd McFarlane sobre un anuncio enorme sobre el reboot cinematográfico de Spawn a cargo de Blumhouse, finalmente se confirma tanto a Jamie Foxx como a los guionistas Scott Silver, Malcolm Spillman y Mateo Mitchum, los dos primeros responsables de Joker y la próxima Capitán América Nuevo Orden Mundial respectivamente. Con la redacción de César Burgos nos encontraremos en un próximo video, Mientras tanto, suscríbanse, denle like y activen la campanita para más videos como este, por acá, por Hormiga TV. Y si disfrutas de este contenido, no puedes perderte el evento de tecnología más importante de este 2022, el Hormiga Talks, el próximo 27, 28 y 29 de octubre en las instalaciones del Hotel Christophe en Maracaibo.